alguno estuvo en la charla pasada Gioja, Villa Jamayo, Florencio Varela Aieas presente, Aguante Salta San Justo, Uruguay vamos todavía a Uruguay el otro día vi gente de Paraguay también creo en la cámara de la existencia de Junín el barrio de Pompeya, Mar del Plata Pío Negro Córdova Neuquén Lleviso Pilar Valcarce, un saludo a toda la gente de Valcarce Metán Salta Villa General Belgrano, Córdoba me han comentado que ahí hacen un festival Malvinas Argentina Salta Capital La Pampa, un saludo a todos de La Pampa Mar del Plata Villa Constitución parezco la Mona Jiménez cuando empieza a nombrar los barrios para hacer el bailesito con la mano si, no se si vamos a tener tiempo de nombrar a todos pero les agradecemos es para mostrar que los leemos nada más Santiago Bermúdez de Tucumán Mar del Plata un grande pala dice Seque bueno que vos me digas grande Martín Gilardini de Mina Clavero, Córdoba que lindo Villa Langostura que lindo algún día voy a vivir al sur por favor recuerden lo del tema de preguntas y respuestas y si el chat todo lo que es cómo se escucha y todo eso díganlo por el chat si se escucha bien o mal por el chat por favor y preguntas sobre la presentación y si hay la entrada y todo eso lo hacemos ahí sí sobre preguntas y respuestas mientras tanto nos vamos manejando en el chat ahora todo lo que son saludos y si se está escuchando bien o mal si ahí recién se te ha movido parece de nuevo algo ahí el conector ahora sí se te está escuchando bien pero por un segundo y el movimiento del cable desde la costa Mario desde Liniere no pude entrar en la charla anterior una lástima dice Andrés Gutiérrez bueno esa charla se va a repetir así que estén atentos Santa Fe Cristian Marcos Barrios desde Suardi Santa Fe Leonardo de Liniere buenos días desde Mercedes dice Gustavo Mercedes Buenos Aires Campo Quijano Salta Carlos Gandiel de Polvorines Damián de Pihue qué lindo hay gente de todos lados Junín ¿Quién de Junín? ¿Quién de Junín? Ahí ya vea Preguntan la duración del seminario ¿Vas a arrancar vos Emma? Sí, más o menos tenemos dos horas dos horas dos horas entre la presentación de Emma la mía las preguntas exacto Marianela de Barracas imagino que están todos con su mate al lado lo esencial el colegio el colegio Alfredo de Esperanza Santa Fe Carlos de Villa Urquiza Eduardo de Mar del Plata Pato ahí para acceder a la conferencia el señor Villagra de Santiago del Estero allá se vamos don Villa ¿hay alguien de los grupos de electricidad argentina aquí? ahí se escucha mejor vamos ayer a ver a ver a hablar un poquitito más Emma a ver ahí se escucha ahí voy a ir nombrando ahí cuando te acercás de Cava de Cava Mina Clavero Córdoba ahí mejoró de Jujuy bueno Bárbaro Alejandro de Grupo de WhatsApp dice electricidad argentina Alejandro de Caballito Martín de la Cámara de Electricidad de Junín Marcos de Varela que dice sí debe ser a la pregunta de si están del Grupo de Electricidad Argentina Castelar de acá de Castelar César de San Martín Javier de Montegrande Montegrande Tierra de Guilespi Gabriel de Pilar Saludos de Jujuy Capital dice José Fernando Lías Grupo de Electricidad Argentina ¿cómo me pueden agregar? formo parte de algunos pero ese no me suena ah bueno si estás en algún grupo de Ayerik Andrés Gutiérrez en el vivo de ayer han estado pasando en el Facebook te podés fijar después queda grabado ahí pasando los links para entrar a los grupos eso CAEVAP de electricistas de Calamuchita Aguante Córdoba Carlos de Boedo Leo de Canal Electric San Fernando Luis de Yerbabuena Tucumán hay un cliente mira hola Leo así es San Miguel voy a ir contando un poco también de que en nuestra web o sea en la web de Rocker www.rocker.com.ar si entran ahí van a encontrar obviamente bueno todo lo que son las promociones y la publicidad de los próximos seguramente de lo que son los próximos seminarios que vamos a estar dando mismo también en nuestras redes sociales lo van a encontrar y particularmente en la web se van a poder descargar todo lo que son los archivos de certificaciones de IRAM obviamente ahí está todo el surtido que presentamos lo que son cajas cable canal caño gabinetes gabinetes modulares y lo último que se subió ahora son archivos 2D son los planos de las líneas para que puedan saber bien las dimensiones interior exterior si necesitan hacer alguna no sé en lo que son cajas de paso por ejemplo que son muy utilizadas y se ha consultado mucho para saber bien las medidas de las cajas bueno ahí están prácticamente de todas las líneas lo que estamos haciendo por etapa pero bueno las principales como no sé línea de paso línea 650F todas esas los gabinetes todo eso ya está así que bueno si van a la web lo van a poder encontrar ahí justo están nuestros canales de lo que son las redes sociales y bueno la web como le dije lo encuentran fácil www.rocker.com.ar no los bloques 2D están en lo que son JPG subidos a la web si lo necesitas en algún otro formato nos los pedís para obviamente para que la web no sea algo tan pesado y se pueda descargar fácil la idea ahí es que puedan ver bien las medidas y eso o sea simplemente para eso los bloques 2D pero bueno si vas a necesitar en algún otro formato nos escribís a través de la web o sea dejás tus datos todo ahí la consulta técnica que querés hacer y nosotros te vamos a estar enviando y obviamente respondiendo en base a lo que necesites y bueno vamos a seguir un poco vamos a esperar un ratito más y ya arrancamos 3 minutos y arrancamos bárbaro recuerden ahí en el lo que están viendo ahora en la pantalla es un poco cómo se utiliza la plataforma esta que hacemos las conferencias algunos ya seguramente están familiarizados y demás porque se vienen haciendo en todo este tiempo varias pero bueno todo lo que son saludos si se escucha bien si se escucha mal de dónde son sigan poniéndonos de dónde son todo por el tema del chat y lo que son preguntas si no sé sobre la presentación o futuras presentaciones y eso lo hacemos en preguntas y respuestas para que quede todo bien canalizado mira creo que tenés que arrastrarla al costadito ahí me consultan Gustavo consulta sobre que se le fueron las ventanas de chat y preguntas y respuestas de forma integrada lo vas a tener que poner lo vas a tener que alinear a la derechita uno al lado de otra así se te integra todo nuevamente nuevamente hola Germán de Rosario bueno se escucha ok y se ve bien bárbaro joya luis de santiago del estero ema un minuto bárbaro bueno ya arrancamos bien ahora hay 11 más o menos arrancamos Luciana de Rosario Alberto de Mendoza el audio se escucha bien bárbaro joya la rama mejía la rama Gracias. Ya arrancamos, un segundito, bueno, está compartido yo, compartí la pantalla, ahí estamos, bien, se ve la pantalla mía ahora, el logo de Rocker, voy a agregar esto, ¿Dónde está el chat? Acá, bien, se ve un poco el chat también, 10 puntos, bien, se ve el logo, bárbaro, bueno, vamos a seguir pasando, lo primero que vamos a ir es repasar un poquitito sobre Rocker, y, a ver ahora, ahí estamos, bien, bueno, como todos sabrán, Rocker es una empresa que se dedica a la fabricación de materiales eléctricos, todo lo que son envolventes plásticas, para térmicas, para conexiones, gabinetes, gabinetes modulares, para medición de energía eléctrica, y, bueno, perfilería, tanto que es caño, cable canal, y este último tiempo empezó a incursionar en lo que son termomagnéticas y diferenciales y NH. Y, bueno, en estos 37 años que tenemos en el mercado eléctrico, nos caracterizamos, obviamente, por lo que es la calidad y el servicio. Bueno, estamos en varios países de lo que es Latinoamérica, hay, bueno, hay gente de Paraguay, Bolivia, Uruguay, que se estuvo conectando tanto hoy como en la anterior, que, bueno, que van a poder ahí encontrar nuestros productos. La planta, o sea, todo lo que es de la planta, las oficinas comerciales y el centro de distribución logística, tenemos un espacio corto de más de 7200 metros cuadrados. Todo lo que es la maquinaria con la que hacemos nuestros productos y la matricería son de avanzada, o sea, es una tecnología nueva que estamos fabricando, se actualizó todo. Y, bueno, como les había anticipado antes, lo que es la calidad para nosotros es muy importante. Tenemos más de 500 productos en el mercado y el tema de lo que es la calidad, de cómo desarrollamos desde el inicio, desde el pensar el producto hasta que se lanza y llega a ustedes, a las manos de ustedes o al mostrador, para nosotros es muy importante. Por eso es que nosotros realizamos ensayos tanto desde todo lo que es materia prima hasta producto terminado. Y eso sería, bueno, la pequeña y la presentación, un poco para que estén al tanto de qué hacemos y cómo lo hacemos. Vamos ahora a hablar un poco de los puntos a tener en cuenta para elegir una envolvente eléctrica. Llamamos envolvente eléctrica, o sea, a la caja prácticamente, a lo que es la caja plástica. Bien, ahí tenemos. Y a la hora de ustedes, a la hora de decidir qué envolvente usar, o sea, qué caja usar, me imagino que, o sea, obviamente esto en muchos de los casos ya sale por inercia. O sea, bueno, voy a instalar una caja en, no sé, en un departamento, y más o menos ya saben qué línea o qué caja van a utilizar. Pero, de forma, o sea, obviamente en muchos casos de forma inconsciente, pero esto obviamente lleva un pequeño proceso. Que es bueno, decir, bueno, va a estar en el interior o en el exterior, va a estar, no sé, en altura o no, es para térmicas o no, qué cantidad de interruptores voy a necesitar. Y ahí van eligiendo y seleccionando el tipo de caja que van a usar. Mismo dónde va a estar ubicada, más allá de si va a estar en el interior o en el exterior, si va a estar en un lugar que hay tránsito, o en un lugar que hay mucha gente, y si van a estar o no, que tenga llaves, si quiere que cualquiera persona, no sé, en una fábrica, que cualquiera pueda acceder a lo que está instalado dentro del envolvente o no. Entonces, ahí es donde ustedes van eligiendo y decidiendo qué envolvente usar. Ahora nos vamos a enfocar puntualmente en las envolventes que son para interior o exterior. Y el principal punto a tener en cuenta es la protección contra agentes externos. ¿A qué le llamamos protección contra agentes externos? La protección contra agentes externos es lo que todos conocemos como IP. Y me gusta destacar y remarcar esto justamente por lo siguiente. Cuando hablamos de IP, estamos hablando de la penetración de ingresos, obviamente de ingresos al envolvente sólidos y líquidos. Cada una de las cajas cuenta con un grado de protección IP. Van a encontrar en Rocker, principalmente, cajas de IP20, IP40, IP41, IP75, IP65. Y cada una de estas cosas obviamente quiere decir algo. El primer dígito en una caja, por ejemplo, IP65, como vemos en la pantalla, el primer dígito, el 6, nos indica el ingreso de sólidos. ¿A qué le llamamos sólidos? Sí, bueno, sólidos puede ser desde la punta de un cobre, de un alambre, un tornillito, un dedo, una mano. O polvo. En el caso de los dígitos 5 y 6, ya estamos hablando de lo que es el ingreso de polvo. En el dígito 6, lo que nos quiere decir es que es totalmente protegido, o sea, que no va a ingresar polvo en una caja IP60 y algo, ¿bien? Pero si hablamos de una caja IP50 y pico, ese 5 lo que nos quiere decir es que el polvo no debería entrar en la caja. Y si entra, el polvo, no va a afectar a ningún componente que esté instalado dentro. Y el segundo dígito, ya estamos hablando de lo que son líquidos. Si ven una caja que es IP40, el dígito este 0, lo que nos está diciendo es que le va a entrar líquidos, de que no tiene protección contra líquidos. Ahora, mientras se vaya avanzando, nos va diciendo distintos tipos de agentes o factores que hay que tener en cuenta. O sea, si solo va a ser una lluvia con, tal vez, y pulverizada, o sea, con un dígito número 3 en líquidos puede ya estar cubierto. Pero, por lo general, obviamente usamos ya todo lo que son cajas en el exterior, IP55 o IP65. ¿Por qué? Porque este dígito 5, que se repite tanto en una envolvente o en otra. Por el momento se corta el audio. Dicen, bueno, no sé si la mayoría le pasa a esto o es solo a esa persona. Bueno, el dígito 5 de lo que son líquidos nos quiere decir que está protegido contra chorros de agua en todas sus direcciones. Por ende, una caja IP55 o una caja IP65 lo que nos quiere decir es que en lo que es líquidos está protegida de la misma manera. Ahí vi que habían preguntado, bueno, en el chat con qué dígito empieza. Bueno, por si recién se suman, el primer dígito estamos hablando de lo que son movientes IP, sólidos y el segundo de líquidos. ¿Bien? Bueno, y ahora lo que vamos a ver son las líneas que nosotros tenemos, que Rocker tiene, para interior. Y las líneas que Rocker tiene para interior son las siguientes. O sea, obviamente hablando de lo que son, en este caso, una línea domiciliaria. Línea 650F, la línea de derivación y la línea de recta. Tanto la línea 650F como la línea recta son envolventes con sistema DIN. Y la línea de derivación, no, es una caja para conexiones. O sea, de mutir es una línea muy práctica, muy usada. La línea de derivación, en este caso, que es de mutir, te queda la tapa al ras. Y bueno, y es, todo para que son conexiones de interior y por general en casas, en viviendas, es muy buena y es muy utilizada. Pero bueno, nos vamos a centrar en la línea 650F. ¿Por qué? Bueno, porque es una de las líneas más ricas como para, y con mayor características como para poder contarles y para que todos sepan de qué estamos hablando. Principalmente, bueno, es una línea que viene con un packaging y adentro, obviamente, se van a encontrar con el kit de toda la tornillería y los papelitos de identificación de módulos para la caja. Pero bueno, es una caja IP41, es IP40, esta línea se actualizó en base a las exigencias que se estaban pidiendo principalmente, bueno, en Córdoba, que todas las cajas de interior deberían ser IP41. Tiene un IK05, que en un ratito vamos a ver y hablar de qué es el IK. Es una caja, obviamente, como les adelanté, para interruptores, o sea, con sistema DIN. Viene de 4 a 96 módulos. Este último tiempo se actualizó lo que son 72 y 96 módulos. La misma, toda la línea cuenta con burbuja de nivel, que la van a poder encontrar ahí, arriba, del papelito, donde indica la máxima capacidad de disipación y de potencia. Ese papel y esa característica vienen en todas las envolventes de Rocker. Su apertura de tapa es Push Lock, es un novedoso sistema de apertura. Acá tengo la tapa, que con solo un clic ya se cierra o se abre. Ahí está cerrada, les mostramos que está cerrada y ahí se abre. Es mucho más fácil que lo que es el sistema de enclavamiento y, bueno, un poco más práctico. Real DIN extraíble, o sea, acá tengo el Real DIN, lo voy a mostrar. Y acá tengo la base, el Real DIN viene a instalar acá, esa tornilla. Y, bueno, la ventaja de que esto sea extraíble es que mientras la caja, realmente el Real DIN extraíble viene en todas las cajas de embutir. Mientras esto está fraguándose el material en la pared, yo puedo estar haciendo todas las instalaciones en el banco de trabajo. En este caso es una caja de 24 módulos, pero tengamos en cuenta que pueden llegar a ser hasta 96. Entonces, el adelantar ese trabajo y ir poniendo todos los interruptores en el Real DIN nos va a ahorrar mucho tiempo y, obviamente, es mucho más práctico. Y, a su vez, viene con Real DIN regulable. Esto lo que quiere decir es que el portarriel DIN viene con dos, a ver si se llega a ver, viene con dos posiciones. Lo podemos poner arriba como para tener no es como para tener las térmicas más elevadas sino para poder realizar bien la canalización de cables por debajo. En lo que son 48, 24, tal vez, el tema de que el cablerío no es tanto si bien siempre es mucho pero, bueno, teniendo en cuenta de que estamos hablando de cajas de hasta 72, 96 módulos, la canalización debería tener que ser toda por abajo. Ya vamos a hablar de lo que es ICA. A todos se les corta, por favor, que pueden ir poniendo en el chat eso, me sería de mucha ayuda. Bien, y ahora vamos a ver las líneas que Rocker tiene para exterior y las líneas que tiene Rocker para exterior vayan revisando también su conexión a internet si se ven que se les va cortando. Bueno, la línea que tenemos para exterior tenemos la línea 360 y 456 que son la línea de gabinetes, vamos a hablar de la línea de 456 más adelante, también tenemos la línea europea que la denominamos como si es un mix entre domiciliario e industrial porque bueno, hay un módulo que viene una sección ciega como para ya hacer conexiones y demás y después tenemos la línea de paso que es la línea que más utilizada y que la mayoría conoce, es una de las líneas más conocidas y más utilizadas en el mercado. La línea europea cuenta con IP55, ahí ya adelantamos que era lo que es IP, en este caso es un poco más importante porque es una línea que vamos a estar instalando en el exterior, entonces esos puntos que había que tener en cuenta y a la hora de elegir una envolvente en el exterior, el tema del IP es muy importante, lo que nos quiere decir es que en este caso no debería entrar polvo y si entra polvo el primer dígito el 5 no debería afectar ningún componente instalado dentro de la caja y el segundo dígito lo que nos estaba diciendo es que resiste chorros de agua en todas sus direcciones, quiere decir que una lluvia fuerte la va a soportar sin ningún tipo de problema, obviamente no es una línea para sumergir. Bueno, la línea europea yo acá tengo una chiquitita, en este caso es una de las líneas que viene con llave, acá tengo la llave, es llave de combinación, la llave esta no se vende como accesorio justamente porque cada una tiene su combinación, no? no es una una llave que viene como por defecto como que son los gabinetes que ya... Hay un segundito Emma, ahí pregunta Nicolás Otero dice ICA y un signo de pregunta, o sea, el ICA es una energía, lo vas a mostrar al video? comentalo si quieres, no hay problema. Bien, 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 bien. El ICA es una identificación que es un número que me dice cuál es la energía de impacto que puede soportar, a diferencia del IP que me habla de la entrada de sólidos o líquidos, ICA es un número que está parametrizado con ciertos ensayos que se lo golpea digamos con masas de diferente tamaño al producto y la energía que soporta sin romperse y que se pueda volver a tapar y que siga manteniendo el IP también se llama ICA eso sería básicamente. Bien, bárbaro, gracias. Ahora vamos a ver igual un videito y en este caso como verán la línea europea tiene un ICA 08 y lo que era la línea 150F teníamos un ICA 05. Esto quiere decir que es una línea yo les había comentado anteriormente de que era lo llamamos entre domiciliario e industrial justamente por eso porque al estar instalado en el exterior no vamos a tener tanto control de la envolvente como si iba a estar instalada en el interior de una casa por ejemplo. Bueno, seguimos. Línea viene de 3 hasta 36 módulos también la línea cuenta con burbuja de nivel pero en las medidas más grandes no en toda la línea como la línea 650F Premium viene con doble burlete van a ver que en la tapa viene un burlete y ahí eso negro que se ve es un burlete que ahí no sé si se llega a ver un pequeño labio ahí que tiene la caja justamente para mantener lo que es el IP y el otro burlete lo trae acá mira el otro burlete lo trae acá en todas las partes donde hay una apertura hay un burlete los tornillos son del área de durabilidad e imperdibles aquí llamamos que es un tornillo imperdible una vez que lo instalamos en el marco en el marco de la caja no se sale yo acá ya tengo uno puesto como para ahorrar un poquito de tiempo si lo queremos sacar no podemos mismo si damos vuelta a la caja el tornillo esto se queda acá ahí lo ves el tornillo está ahí en este caso es para que el tornillo obviamente no se pierda y si lo vamos a estar instalando en un lugar donde abajo hay pasto por ejemplo nosotros mantengamos el tornillo ¿por qué? porque si el tornillo se pierde van a poder poner otro tornillo pero no va a tener el tratamiento que nosotros le hacemos al tornillo es un tratamiento que se llama DORTEC este tratamiento DORTEC es justamente para que el tornillo no se oxide es mucho mejor que el zincado y esto lo que nos va a asegurar es que una vez instalado el tornillo y cuando el agua le empiece a caer y esto no lo corroa esto quiere decir que no se nos va a barrer la rosca del tornillito y cuando tengamos que hacer una instalación a futuro lo podamos sacar a volver a instalar sin problema si le ponemos otro tornillo lo más probable es que se oxide cuando lo que vamos a sacar no podamos al hacer fuerza le rompamos la rosca del tornillo y si eso sucede la caja ya no va a tener muy pe por eso es que nosotros lo que hacemos es pedirle al fabricante que venga con este tratamiento de larga durabilidad llamado DORTEC y pueda y el envolvente que siempre protegía no solo con esto del doble burlete sino también a la hora de pensar a futuro cuando tengamos que volver a hacer una instalación en la envolvente en la caja lo que también cabe destacar como yo les dije antes que todo lo que es nuestra materia prima nosotros hacemos ensayos en lo que es plástico por ejemplo hacemos fluencias y densidad para ver cómo va a reaccionar el plástico en lo que es la máquina lo que son los tornillos hacemos el tratamiento de oxidación para corroborar de que el fabricante nos esté y el producto cumpla con lo que nosotros pedimos y también hacemos todo lo que son ensayos de envejecimiento acelerado como es una caja que va a estar en el exterior el tema del UV que es muy preguntado es muy interesante más allá de que todos nuestros productos vienen con esta protección UV tanto los de interior como los de exterior pero bueno obviamente la gente consulta mucho más el tema del UV en lo que son cajas de paso o este tipo de líneas como la europea o lo que son la línea 260-456 y ahora vamos a lo del ICA que estoy viendo ahí en el chat que iban consultando y demás yo voy a dejarles acá una tablita que cuando contesten la encuesta se bajen la la capacitación la van a tener igual es algo que está en internet sin ningún tipo de problema lo pueden bajar y ahora lo que vamos a hacer es ver un poco un video de cómo de cómo funciona pero a diferencia del IP lo que cabe destacar es que estos dos dígitos son exactamente para lo mismo el primer dígito en este caso 0 o 9 o 1 como que ven va de 0 a 10 el ICA es el es el es todo un bloque no es como el IP que el primer dígito significaba una cosa y el segundo dígito significaba otra pero bueno un ejemplo el ICA 08 que tenía el anterior es una distancia de prácticamente 30 centímetros o 29,5 con una energía de choque de 5 joules eso es lo que da el ICA 08 ahí vamos a ver un video ahí está esto es un video del laboratorio es una parte de una caja una tapa de un ambiente modular y ahí choca la masa obviamente a la distancia y al peso específico un comentario un segundito Emma ahí por el chat decían queda el video solo de la otra persona ahí fíjense en la cuadrícula donde tiene donde me ven a mí a Emma tienen tres rayitas arriba un rectangulito pequeño otro más grande y hay otro que tiene dos ahí van a ir pueden ir ocultando el video desplegando de a una las ventanas o desplegando todas fíjense eso porque de paso por si les molesta la presentación aunque Emma está mostrando cosas es bueno que lo vean a él a mí no me importa si me ven o no por ahora bueno continuo a disculpar bien vamos a ver el video para que lo vean en un K08 lo que nos interesa acá es la energía de choque la distancia y el peso en un K08 tenemos un kilo 700 si mal no veo una distancia de 29,5 y esto nos da una energía de choque de 5 zules ahí vamos a ver de vuelta el video con la masa con un peso específico a una distancia delimitada y van a ver que choca contra una parte del producto o el producto completo esto es lo que como había dicho antes David nos da de que si obviamente la caja no se rompe va a seguir mantiendo el IP y por ende va a cumplir con el K obviamente cuando hablamos de K no es para que alguien venga ahí esté martillando arriba de la caja sino son golpes accidentales bien y obviamente tengan siempre en cuenta de que todos los ensayos que se le hacen a las envolventes de forma general estamos hablando de ensayos de laboratorio que son obviamente no cuidados pero si con como les dije antes a medidas y no sé y distancias y pesos específicos nadie va a ver si se le cayó algo a la caja un IKX no importa cual sea si tenía la distancia o el peso que tenía este objeto que impactó sobre el material o sea sobre el producto pero bueno esto lo que nos va a dar es un parámetro de bueno no puedo poner una caja IK05 en un lugar donde hay mucho tránsito y la gente está trabajando y no está fijándose si hay o no una caja por ejemplo esto hay que tenerlo también en cuenta todo lo que es para exterior me gusta también hablar un poco de lo que es la línea de gabinetes 456 y 360 acá vamos a hablar de la línea 456 como para seguir con la línea de lo que son de lo que es cajas envolventes de Riel NIN IP65 en este caso quiere decir que directamente no va a penetrar el polvo y el dígito 5 al igual que la línea anterior que es la línea europea nos indica de que soporta chorros de agua en todas sus direcciones algo a tener siempre en cuenta de todas las líneas que vamos a utilizar con IP es que obviamente la envolvente no va y se instala y no se le pone nunca más nada sino que va a tener que ser agujereada para poder hacer instalaciones realmente caños va a haber que ponerle seguramente en líneas como esta que son de superficie es muy importante que se tengan en cuenta de cómo se hace el orificio o sea el agujero a la hora de instalarle los caños bueno Rocker realmente cuenta con caños IP65 eso lo que nos quiere decir es que todo lo que se instala cada caja debe ser un IP igual o superior si nosotros una caja IP65 le ponemos caños IP54 ya la caja o por lo menos donde está el caño va a tener ese IP bien los caños de Rocker son IP54 y viene un accesorio IP65 esto lo vamos a estar viendo lo que es el sistema de caños en la próxima charla pero tengan en cuenta de que para no adelantarle nada es una solución práctica tener un accesorio IP por varios motivos que ya lo vamos a estar hablando en la charla que viene el K08 ahí mostramos un ensayo de K el ensayo del K que mostramos anteriormente era el K10 viene de 8 hasta 92 módulos esta línea cuenta con Riel BIM de acero tiene llave extraíble obviamente la llave viene vienen dos llaves dentro del pack dentro de la caja vienen dos llaves y a su vez es una llave que la van a poder conseguir en catálogo algo que también está bueno remarcar que no tiene nada que ver principalmente con la línea sino que Rocker cuenta con lo que son ventas de semi elaborados de materiales que no son producto terminado como por ejemplo una caja bien o sea la envolvente así totalmente bien si alguno necesita o se le perdió por ejemplo que en obra le perdieron una tapa llama va a la casa de materiales eléctricos que compra habitualmente y le dice se me perdió la tapa de tal línea ZM en este caso 724 y nosotros le enviamos a la casa de materiales eléctricos la tapa al marco lo que se les haya perdido o roto en el caso de que lo hayan roto y contamos con ese servicio así que no duden en ir a la casa de materiales eléctricos y pedir esto porque es innecesario que tengan que comprar una caja completa donde tal vez solo se le perdió la tapa o sea ha pasado mucho que han perdido tapas en obra o el Riel DIN o ese tipo de cosas en este caso no sé un Riel DIN o una casa de materiales eléctricos lo pueden encontrar pero en el caso del soporte de Riel DIN no entonces bueno está bueno de que sepan de que pueden encontrar todo esto que nosotros llamamos por lo general semi elaborados semi elaborados porque no es un producto final terminado bueno sigo ya extraíble como les dije visaderas reforzadas las visaderas fueron reforzadas ya hace mucho tiempo pero justamente porque sabemos que son líneas que se instalan botones de enclavamiento tal vez esta no pero si la línea de 360 que es exactamente igual la línea a diferencia en vez de venir con Riel DIN viene con una chapa amurada en el fondo con una pintura poliuretánica de color naranja para poder hacer las instalaciones en la chapa y no tener que agujerear la caja para realizar estas instalaciones todo lo que le quieran hacer dentro de la envolvente en las líneas que no sé la línea de paso por ejemplo que no es una línea que viene que es una línea de un uso similar o sea como para hacer conexiones al igual que la línea 360 no esta que están viendo en pantalla sino la línea 360 no viene con una chapa pero si viene con muchas pequeñas torretitas como para poder ir agujereando e instalando cosas en esas torretas y no tener que agujerear la caja porque volvemos a lo mismo si yo agujereo la caja ya pierde el IP y si pierde el IP me va a ingresar líquido o polvo dependiendo de lo que a mí me esté interesando bien y bueno la idea de las reforzadas ya se los comenté y viene con doble burlete en marco y tapa ahora vamos a pasar a la línea de gabinetes modulares ya hace varios años si mal no me equivoco siete que Rocker lanzó la línea de gabinetes modulares año a año vamos actualizándonos en lo que van modificando o mejorando lo que son las distintas prestadoras de servicio y a su vez vamos actualizando las prestadoras de servicio a la que están homologados nuestro producto es un IP43 y un IK10 el IK que vieron en el video era de la tapa de abajo de este tipo de caja estamos homologados o sea cumplimos mejor dicho con las especificaciones técnicas en lo que es la línea de gabinetes modulares para Denor Edesur Edelab y Edea tenemos también cajas de tomas que están cumplen con las especificaciones técnicas de estas mismas prestadoras de servicio y a su vez lo que sería Cal y EPE así que lo van a poder encontrar y comprar sin ningún tipo de problema para las prestadoras estas de servicio que les estoy nombrando viene de 3 hasta 12 monofásicos tenemos 3 6 y 9 en una medida de 1 metro 50 lo vamos a ver también bien bien en puntual la semana que viene y vamos a estar explicando varias cosas y 4 8 y 12 a su vez vienen 2 y 4 monofásicos por separado tanto tarifa 1 como tarifa 2 y la unión de estos de 3 a 12 combinado con 2 trifásicos lo que son cajas de tomas tenemos cajas de tomas de 60 200 400 y 500 la caja de tomas de 60 vienen o borne corto o borne largo o vacías o seccionador dependiendo obviamente la prestadora de servicio acá lo que vamos a ver es a grandes rasgos un poco de las especificaciones y lo que comparten todas las líneas todo esto que yo les voy a nombrar ahora de una forma rápida quiero que sepan de que no es algo que rocker lo pone en el producto como para poder diferenciarse y destacarse como tal vez en otras líneas que si tienen la libertad de hacer eso en este caso son como les dije antes especificaciones técnicas desarrolladas y escritas puntualmente por cada una de las prestadoras de servicio que les nombré por ende en el caso de el separador de térmica por ejemplo que es un no es ni más ni menos que un plastiquito que va entre interruptor y interruptor es un separador de interruptor es mejor hecho tanto en térmicas como en diferenciales es una protección aislante justamente por si pasa algo en un interruptor no contagia el interruptor de al lado lo que es mayor separación entre rieles DIN lo que dice estas especificaciones te da una altura máxima y mínima a la hora de poner tu riel DIN o sea el fabricante la caja de riel DIN y lo que hizo Roque es usar la máxima justamente para en el caso de que si hay que hacer algún trabajo el día de mañana o algo dentro de la caja se va a trabajar con tranquilidad sin ningún tipo de problemas y de una forma prolija cuanto más espacio tenemos mejor es el trabajo que vamos a realizar después tenemos insertos de bronce que vienen dos insertos de bronce por caja tenemos obviamente cuenta con pernos antipandeo que esto lo que hace es que a la hora de tener que trasladar tanto nosotros a la casa de materiales eléctricos como ustedes de la casa de materiales eléctricos hasta la obra no se les separe la caja y hicieron un envolvente firme accesorios de amurado para que no tengan que estar agilando la caja ahí van a ver para poder amurarlo hacia la pared y después hay placa protectora de barra que lo que nos impide es el contacto directo hacia las barras si se cae un estornillador o se pisa o algo no van a tener un contacto tienen módulos sigos para tableros modulares mirá nosotros vienen cajas vacías cuando hacemos por ejemplo no sé que nos piden 10 medidores monofásicos y no 12 y vienen en cajas vacías o sea nosotros lo que hablamos siempre son de gabinetes modulares para viviendas multifamiliar bien bueno caja de toma como les adelanté antes y las prestadoras de servicio que les había dicho estas son algunas hay muchas más como canalizadores de cable o capuchones en las fronteras de cada uno de los terminales de cable pero bueno esto es un poco para que conozcan y tengan en cuenta de que Rocker cuenta con este tipo de líneas también ahora vamos a ver un pequeño video y un ensayo de lo que es el filamento incandescente es ni más ni menos de lo que se conoce como cajas para a ver si hay preguntas por las dudas cajas de autoestimibles que se dice bien vamos a ver ahí si vemos el video un segundo a ver ahora bien ahí va ahí lo que van a ver es una proveita de una caja roca en este caso es la tapa de una caja de paso se lo expone se lo expone a una punta que está incandescente son 650 grados lo que está a poco más de 30 segundos obviamente esta va empujando y va penetrando la punta abajo se encuentra un papel el pisú y chorrea con material plástico no debe prender ese papel y si la caja genera llama se tiene que apagar una vez retirado el foco a los 30 segundos esta es otra caja expuesta a la misma temperatura pero no es de rocker es otra caja que hay en mercado y en vida como ven lo cumple con el ensayo con dicho ensayo lo que nos garantiza este ensayo ahí van a ver que no se apaga el material no chorrió pero si no se apaga y se tuvo que apagar de forma manual en este caso hay que hacer un pequeño foco con un color soplando no hizo necesario falta de lo que sea un extintor pero bueno lo que nos quiere decir este ensayo es que lo que nos quiere decir este ensayo es que la caja no hace combustión bien y es muy importante porque esto seguramente se va a estar hablando pero bueno el dimensionamiento de una térmica un interruptor a veces el es de público conocimiento de que se va salta la térmica y se pone una térmica más grande para que no salte y el cable no es el correcto que está utilizado para esa térmica entonces suelen suceder este tipo de casos de que se incendien y los principales problemas eléctricos terminan en un incendio y entonces termina registrado como un incendio y no un problema eléctrico por lo general cuando se documentan este tipo de accidentes solo se le llama problema eléctrico a lo que es una electrocusión y no electrocutación y no a lo que es un incendio por lo general y bueno como les había dicho tenemos lo que son termomagnéticas diferenciales termomagnéticas de curva C únicamente por el momento curva C de 4,5 kilomper de poder de corte si tienen alguna duda de lo que es no sé bien el poder de corte y las diferencias eso lo van a ver con David para vecinos después pero bueno tenemos de 1, 2, 3 y 4 polos 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 amper en lo que son termomagnéticas y los diferenciales con una sensibilidad de 30 mil amper están próximos a salir los de 10 mil amper y no lo que no les dije anteriormente en térmicas tenemos también ya homologados al igual que los diferenciales de 10 mil amper las termomagnéticas de 80 100 y 125 amper eso ya está aprobado por Iram tenemos un stock en fábrica estamos a la espera de tener más stock para poder cumplir con todas las necesidades el stock que tenemos ya es bueno pero bueno preferimos esperar un poquito más y el día de mañana no tener que poder abastecer a todos nuestros clientes diferenciales una sensibilidad de 30 mil amper bipolares y tetrapolares 25 40 y 63 amper y por último vamos a ver los sellos de calidad que bueno como todos sabrán estamos certificados por Iram Iram obviamente se rige bajo normas IEC también la empresa está certificada por ISO una tube es una empresa alemana que nos audita todo lo que son procesos y obviamente todos estos sellos tanto Iram como el sellito de seguridad eléctrica argentina lo van a ver en cada uno de nuestros productos yo acá tengo justamente unas térmicas por ejemplo acá está la cámara esto es un diferencial ahí van a ver los sellitos que les estoy nombrando en base a lo que es todo lo que es eléctrico bien bueno muchas gracias y ahora David les va a compartir su pantalla vamos a ver si hay algunas preguntas antes de que David arranque así respondemos algo y y ya pasa David ¿bien David? dale ma ahí comparto bien ahí dijo de compartir así va pones vos y yo voy respondiendo listo bien dame un segundo si había en el chat recuerden que está el chat y las preguntas tienen que hacer en el apartado exclusivo de preguntas y respuestas hay una pregunta ahí de una persona de Uruguay que preguntaba también de algunos servicios de Rocker que se ha perdido capaz en el chat bien ahí dejé de compartir y ya podés compartir vos tu pantalla y yo voy a responder perfecto bueno ¿qué significa RNRS en los tableros? es el código que nosotros utilizamos para identificar lo que es RN Rocker de Nord RS Rocker del Sur no sé RA LDA RL LAB y así es lo que usamos la caja de toma de 500 viene con una entrada y dos salidas de fusil de SNH si viene con en realidad viene con los 3 SNH y la barra de galvanizada porque es la barra que trae diferencial entre normalizado y homologado no sé bien qué es lo que quiere preguntar pero sí obviamente está la diferencia entre homologado y normalizado es decir vos podés tener una norma de fabricación pero la empresa distribuidora te pide ciertos requerimientos particulares para su situación para su zona geográfica además entonces lo tienes que homologar ante la empresa entonces va a pasar no pasa en todo el país pero algunas distribuidoras te piden que sus gabinetes sean de una marca específica ¿por qué? porque esa marca ha homologado ante la empresa que cumple con las condiciones que ellos requieren al margen de que todas las marcas puedan certificar una norma homologar es generalmente lo que se hace ante la empresa distribuidor bien gracias ¿es recomendable usar las cajas con los accesorios de caño de rocker? obvio siempre es recomendable utilizar rocker o sea no hace falta que yo te lo diga pero sí es obviamente es recomendable acá preguntan de Santiago de Listero que están ahí homologan los medidores con EDS bueno por el momento no estamos homologados en EDS pero seguramente dentro de poco ya vamos a ir haciendo si no ya no está empezado el trámite como para poder distribuir ahí no sé en qué ciudad estás Nicolás Otero que ponés que te gustaría conocer más de los productos pero en su ciudad nadie vende rocker bueno hacernos llegar en qué ciudad estás y te podemos recomendar algún una casa de materiales eléctricos que esté cerca de tu zona la verdad es que distribuimos en todo el país y como mencioné antes en distintos países de Latinoamérica así que habría que ver bien de qué ciudad sos así que bueno ahí ponemos como respondimos en directo la charla va a ser bueno vamos Juan Carlos vamos a tener en cuenta lo que nos ponés para la próxima charla así lo podemos llegar a hacer la verdad que tener un debate por acá es bastante difícil tendríamos que verlo pero no es imposible así que lo vamos a tener en cuenta eso si podés dejarlo en sugerencias ahora cuando termina la parte de David hay un cuestionario así que lo pueden poner ahí ¿se consigue el pushlock aparte para comprar? sí o sea hay que ver qué es lo que necesitas este el pushlock solo se puede instalar en las líneas la 650F en ninguna otra línea ni de rocker ni cualquier otra línea que haya en el mercado si ya es que existen otras líneas en el mercado ¿no? ¿qué procedencias son los interruptores? bueno la procedencia de los interruptores son de origen chino lo dice en el lo declara obviamente en cada uno pero como todos sabemos como en Argentina hay productos que se hacen de calidad y otros que no afuera sucede lo mismo y obviamente rocker busca en este caso de los interruptores fabricantes que tengan su misma filosofía y política de trabajo es decir de que estos 37 años que rocker tiene en el mercado donde si uno habla de rocker porque me tocó instalar el producto y demás cuando uno habla de rocker sabe que está hablando de calidad no va a por tener una línea un producto más que ofrecer no va a manchar ese nombre ya rocker sinónimo de calidad no lo va a manchar justamente por eso y es por eso que se eligió y se buscó una fábrica que cumpla con su política tanto a la hora de realizar los controles cómo a la hora de realizar la fabricación del producto diferenciales de 100 y de 300 miliamperes no por el momento solo de 30 y ya están próximos a salir seguramente en el 2020 que estaba comenzando y nos está poniendo bastante trabas con esto de las cuarentenas y demás vamos a salir ya con el de 10 miliamperes bueno no sé si yo voy a ir ahora contestando por el chat varias preguntas pero le voy a dar el pase a David para que él pueda iniciar gracias Emma ahora respondemos todas las preguntas que faltan por escrito si les van a figurar a todos por privado las respuestas y vamos a ver si nos funciona el día de hoy una pequeña un pequeño quiz así no se nos quedan dormidos a ver si nos funciona una cosa más que acá preguntan si poseemos certificado de ensayo no sé bien puntualmente de qué ensayo hablan seguramente pueden estar hablando de IP y K o de filamento incandescente pero sí esto está obviamente está declarado en IRAM así que si se bajan como dije al principio antes de empezar la charla los certificados de nuestra web rocker.com.ar ahí van a tener todos los ensayos y lo que necesitan si necesitan algo tal vez un poco más específico nada se comunican mismo a través de la web ponen que quieren realizar una consulta técnica nos dicen qué consulta técnica tienen que hacer y si lo vamos a llevar al sector correspondiente en este caso pues ya va a ser el sector de calidad bien gracias y sigo seguiendo a través de forma las preguntas les agradezco y bueno seguimos viéndonos y hablando te paso a vos David si ahí quería hacer la minuto vamos a hacer el quiz a ver si les aparece ya arrancamos en minutitos tengan paciencia las presentaciones van a estar disponibles más adelante si van a estar disponibles se van a seguir dando charlas no solo estas sino va a haber otras ya la semana que viene hay otra la próxima hay otra estén atentos porque vamos a ir tirando bien por nuestras redes lo que son días y horarios el que necesite un certificado de la capacitación pueden solicitarla a marketing arroba rocker punto com punto ar ¿cómo mantenés el grado mientras tanto oír ¿cómo mantenés el grado de IP sin los caños accesorios rocker? el grado de IP lo que se tienen que fijar es que el accesorio que pongan sea un IP igual o superior ahora no te voy o sea hay mucha gente que tal vez le ponen pegamentos o ciertas cosas que eso no está bueno y no después no te dejan corregir no es una instalación prolija entonces mi recomendación obviamente va a ser que utilices accesorios y caños rocker pero bueno ¿cómo llegar al grado de IP y la verdad no hay un ensayo que vos puedas hacer desde tu casa más que tirarle agua pero nuestros caños se encuentran y están en todos nuestros distribuidores así que lo van a poder encontrar ahí sin ningún tipo de problemas así que bueno nada eso bueno gracias sema david todo tuyo listo ahora ahora comparto la la pantalla luego a ver ¿se escucha bien? a ver si 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 perfecto bien bueno vamos a tratar de hacer un cálculo rápido como digo les recomiendo que pongan dejen una sola ventanita en el video en los videos de los panelistas para que no les está tanto la presentación pero creo que creo que se va a poder muy bien ahí vamos a hacer un dimensionamiento práctico es rapidísimo porque es es largo el tema para de protecciones según las reglamentaciones haya 770 la del 2006 que perdón la 770 del 2017 que es viviendas unifamiliares hasta 63 amper y la 771 que es viviendas oficinas y locales del 2006 que ahora muy pronto se va a actualizar bien esto es una termomagnética cualquiera los parámetros que podemos ver son muchísimos por ejemplo la tensión asignada de empleo esos 230 que vemos ahí que se puede comentar ahí rapidísimo bueno si es una bipolar no voy a tener más de 230 y no sé porque podemos tener en el circuito de comando para un motor trifásico que sea un con bobina de 220 o que sea que tenga un transformador de 380 220 y ese transformador esté alimentado con esta térmica por ejemplo no podría hacerse después está la curva de disparo magnético que es esto BSD está el poder de corte en cortocircuito o el poder de ruptura que es la corriente máxima que puede establecer o interrumpir en cortocircuito el diferencial la clase limitación que está relacionado con la energía específica pasante son cosas que estoy nombrando nomás si alguno no sabe qué no se preocupe porque ahí va a haber capacitaciones tal vez más adelante donde especifiquemos bien todo y aquí la intensidad asignada IN que se suele llamar intensidad nominal también es ese numerito que es el que generalmente lo único que nos estamos fijando cuando compramos una termomagnética pero en realidad son todos importantes nos vamos a enfocar aquí ¿por qué? porque es la protección contra sobrecargas está relacionado con este numerito y nos vamos a enfocar en este numerito todo lo demás la curva de disparo alcance limitación y el poder de corte está más relacionado con la protección contra cortocircuito hoy vamos a ver sobrecargas ¿qué es lo que vamos a proteger con los pequeños interruptores automáticos o las termomagnéticas vamos a proteger cables esos cables tenemos que saber cuánta corriente van a aguantar vamos a llamarle así se llama intensidad visible eso de qué va a depender de las condiciones de instalación de la temperatura ambiente y esencialmente también del material del conductor y de la aislación y de la norma con la que está fabricada todos conocen IRAM NM247-3 es el unipolar común IRAM 2178-1 que es el mal llamado subterráneo del cable tipo energía o de energía que desde 2015 se ha separado en dos y se llama IRAM 2178-1 si ustedes ven que dice 2178-1 el subterráneo es porque es relativamente nuevo entonces la norma se ha modificado en noviembre del 2015 este digo mal llamado subterráneo porque como digo si le decimos subterráneo estamos condenando a estar enterrado pero realmente este puede ir enterrado puede ir enterrado directo en cañerías es el único que puede ir como cable de energía en bandejas puede ir con grampas por arriba de la pared si está más de dos metros y medio si tengo un pasaje por el piso de una cañería en U por esa cañería en U para que la humedad que se va a condensar ahí no afecta los cables también tiene que ser este bueno en fin después el tipo taller IRAN 2475 no es apto para instalaciones fijas como todos saben y si no lo saben hay como digo estén atentos a las capacitaciones y el paralelo perfil 8 que no es apto para instalaciones fijas tampoco que también está bajo la misma nombre como es un conductor flexible está bajo la misma norma 2475 hay otros más esta también es relativamente nueva todos conocen este cable antes no decía nada decía RIN registro de industria nacional pero eso no existe más pero hay una norma de cable de vaina plana para bomba sumergible que es este que lo deben conocer mucho después también tienen el IRAN 2164 que es el cable preensambrado de cobre y aislación XLP que sería polietileno reticulado que usa para cometida en baja tensión después el IRAN 63001 que es el cable con polietileno reticulado con neutro concéntrico por ahí va el neutro para cometida en baja tensión también llamado anti hurto aquí existe tanto de cobre como de aluminio y conductor en esa norma después también tienen el IRAN 2263 que es el cable de aluminio y aislación de polietileno reticulado para líneas aéreas de baja tensión entonces son distintas las normas la presentación les va a llegar después así que no se preocupen que las tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de elegir un cable y como la termomagnética va a proteger el cable entonces hay que saber qué características tiene ese cable que estamos protegiendo bien esta tablita la tienen que conocer está en la 770 y en la 7771 que me habla de la intensidad admisible la corriente que aguanta por decirlo así un cable un máximo sin derretirse por ejemplo para 1,5 tenemos con dos conductores cargados y 15 amperes de intensidad admisible para 2,5 14 amperes y yo creo que esta tabla es bastante clarita de por sí pero hay que leerla a una salvedad todo lo que es PBC IRAM247-3 es el unipolar común el S0H o el SZH que es el IRAM62267 sería el unipolar común pero con baja emisión de humos opacos su aislación es libre de halógenos eso significa el S0H low smoke viral o sea baja emisión de humos opacos y libre de halógenos ¿por qué? bueno para lugares se exige para lugares de pública concursencia donde la evacuación ante un incendio se va a dificultar si lo que se quema es PBC y me dificulta la salida además me afecta las vías respiratorias el humo que le haga PBC entonces pero en cuanto a intensidad admisible es lo mismo fíjense esta es la misma tabla bien esto lo voy a poner porque realmente la veo muchísimo y se sigue compartiendo les comento hay gente de Uruguay y Paraguay ¿verdad? los he visto en el chat la 247.3 se llama INM porque es norma MERCOSUR y también incluye a ciertos países de Sudamérica tienen ustedes el de 2 milímetros en las tablas que mostremos ahora no van a ver van a ver que de 1 y medio pasa a 2 y medio comercialmente en Argentina no existe pero hay una norma la vieja norma IRAN 2183 la intensidad admisible esta lo pongo porque la siguen compartiendo la siguen compartiendo esa no existe desde el 2003 yo me he cansado de de tratar de destrejar esta tabla se van a dar cuenta porque tiene solo dos columnas y la otra tiene tres tiene dos la columna que yo le llamo monofásica y trifásica digamos la de los milímetros cuadrados la anterior y tiene dos X y tres X en cambio esta se van a dar cuenta que bueno esta no existe del 2003 que es cuando salió la IRAN NM2473 no sé si ahí se ve aquí tengo la norma IRAN y no la van a ver pero les juro que dice 2473 y ahí abajo dice reemplaza y anula a la norma IRAN 2183 entonces la 2183 no existe más dejen de compartir esta tabla en todos los foros bueno en shortreparo.com directamente he dejado de insistir ya hace muchos años porque han pasado ya 17 años y mucha gente no se entera todavía de que la norma vigente ya no es esta hay que mirar que diga 247 fíjense esto es el mercado libre de hoy esta captura de pantalla entonces por ahí vemos conductores que dicen IRAN 2183 entonces o están en un depósito hace 17 años cosa que es difícil o el propio fabricante no sabe o no quiere enterarse de cuál es la norma de lo que está fabricando entonces en ningún caso yo confiaría y no compraría esto estos son los cables truchos que vemos por ahí fíjense es bueno aprender las normas por este tipo de cosas bien entonces esta es la que vamos a usar esta es la que tenemos que conocer sigue sigue hasta 300 milímetros cuadrados pero hasta 16 no va a alcanzar para la mayoría de las aplicaciones este bien ¿qué es lo que tiene que cumplirse para que esté protegido un conductor? bueno esto que es una inequación IB menor o igual que IN menor o igual que IZ no se asusten me llama Jorge Tapia de Catamarca no se ha enterado que estoy en medio de un webinar debería este debería enterarse porque todo el mundo está aquí bueno entonces IB menor o igual que IN menor o igual que IZ ¿qué quiere decir esto? bueno esto es la corriente de proyecto ¿sí? pero vamos a resumirlo como consumo que esperamos tener en el circuito o en determinada instancia ¿ok? ¿qué más? sería el consumo esperado este valor ¿qué es? la intensidad asignada del pequeño interruptor automático o sea el calibre de la térmica si es de 10 de 16 de 20 de 25 de 30 de 32 perdón de 40 etc e IZ sería lo que vamos a sacar de las tablas lo que vamos a aprender hoy la intensidad admisible en castellano sería la corriente máxima que puede circular por ese cable sin que se derripe entonces esto se tiene que cumplir el valor de la térmica tiene que ser mayor perdón menor que lo que aguanta el cable ¿por qué? porque si llega a haber una sobrecarga y el cable aguanta por ejemplo 21 amperes yo le pongo una térmica de 40 entonces si hay 30 amperes por ese conductor la térmica de 40 o sea si está todo bien pero el cable resulta que aguantaba 21 y se derrite entonces este valor de la térmica tiene que ser menor que lo que aguanta el cable ¿está claro? pero a su vez ese valor de la térmica tiene que ser mayor que la corriente normal sin condiciones de sobrecarga o cortocircuito por ejemplo yo espero un consumo de 20 amperes en un circuito entonces le tengo que poner no le puedo poner una térmica de 10 porque me va a estar saltando cada rato sin que haya ninguna falla ¿estámos? entonces esa sería la idea básica con la que nos vamos a manejar vamos a aprender del subterráneo no solamente o sea del tipo de energía no solo del unipolar entonces este sería les voy a dar un ejemplo bien práctico como para que se lleven algo concreto también aquí tengo un ejemplo de un circuito de un acondicionador de aire es un consumo según el consumo vamos a elegir el cable y según el cable que elijamos ahí vamos a elegir la térmica que va a proteger ese cable entonces si nos vamos a split domiciliario en un circuito vamos a suponer que hagamos un circuito independiente para alimentar un split los monofásicos domiciliarios vienen hasta 6.000 frigorías hay monofásicos mayores frigorías pero domiciliario es 6.000 frigorías depende de si es gas R22 si es el ecológico R410 si es inverto si no es inverte si es frío solo frío calor y demás pero el mayor de los aires que vamos a tener el mayor consumo de un split domiciliario monofásico va a ser 10 amperes entre 9 y 11 amperes digamos porque es lo que consume el aire de 6.000 entonces lo que calculemos para este aire me va a servir también para el de 4.500 para el 2.250 porque este sería el peor de los casos entonces supongamos un aire de 6.000 que se yo 9.5 amperes va a consumir y lo hemos hecho los cálculos o hemos visto la placa más o menos por ahí anda como digo entre 9 y 11 entonces si vamos a la tabla vemos que con el cable de 1.5 si el circuito es monofásico el cable de 1.5 aguanta 15 amperes entonces me alcanza con el cable de 1.5 para este split pero por reglamento no puedo tener un conductor menor a 2.5 en un circuito de toma corriente o en un circuito de alimentación de carga única o el que sea en el que vaya a estar este split por reglamento no puedo tener en ninguno de los posibles para el split un cable menor a 2.5 entonces elegimos 2.5 entonces el cable 2.5 si está solito en la cañería digamos el neutro la fase y el verde amarillo de protección para ese circuito de aire acondicionado lo que va a soportar como máximo es 21 amperes entonces estamos cumpliendo que lo que aguanta el cable es 21 amperes en este caso bueno que vamos a hacer la térmica que protege ese cable vamos a poner una de 16 por ejemplo o de 20 también con ciertos recados pero que una de 16 anda entonces si hacemos eso que vamos a tener vamos a tener que estamos cumpliendo con esto si este aire consume 9.5 amperes lo puedo alimentar con un cable de 2.5 que en esas condiciones de instalación aguanta 21 amperes y en el medio tiene que estar la térmica tiene que ser mayor que el consumo para que así no me esté saltando pero menor que lo que va a aguantar el cable así que de tal manera que si hay un problema esta térmica salte antes de que el cable se derrita como es lo que entonces cable de 2.5 térmica de 16 para un split si lo vamos a hacer independiente es suficiente no le tenga miedo no va a estar no saltar en el arranque muchos tienen miedo que salte no la curva C no va a saltar en un arranque de un split por más que se vaya un poco más el consumo esto está comprobado en la teoría en la práctica por mí no se preocupe y mientras no supere por ejemplo 50 metros de tirada por supuesto que ahí tendríamos problemas de caída de tensión pero aquí estamos hablando de intensidad admisible y si la tirada es relativamente corta un split con un cable de 2.5 térmica bipolar de 16 andamos perfecto no importa cuál está medio del split mientras sea hasta 6.000 frigorías entonces esta es la lógica general del cálculo de intensidad admisible y de conductores y protecciones digamos en una instalación entonces pero si se fijan hay un detallecito en la tabla lo ven ahí esto está referenciado a 40 grados celsius de temperatura ambiente se dice grados celsius no grados centígrados desde 1948 así que si eso no se puede destellar yo me sorprendo del 2183 que es de hace poco bien entonces esta tabla está para esta temperatura ambiente en buenos aires y en el norte en santiago en corrientes y demás vamos a tomar como 40 y no tomemos como menos cuando tomamos como 40 en adelante en el sur puede ser pero qué pasa si no tengo esas condiciones de trabajo si estoy trabajando una temperatura que no sea 40 grados celsius ahí el cable va a aguantar menos de lo que dice esa tabla entonces hay una tablita de factores de corrección por temperaturas distintas de 40 vamos a suponer que estamos en una industria donde estamos con una caldera o en una cocina de un bar donde lamentablemente por ahí la gente está trabajando a 60 grados estoy dando un ejemplo el cable que va a andar por ahí en una cañera que ande por ahí por ejemplo va a tener este factor de 0.57 porque si es girando a 47.3 es pvc a 60 grados hay un factor de 0.57 que ya vamos a ver cómo se usa pero quiere decir que aguanta un 57% de lo que aguantaría a 40 grados ese cable porque dice xlp que es poletino reticulado y dice epr ahí este porque esta tabla de factores de corrección se usa para cables también que no son el 247.3 entonces el ejemplo sería este la intensidad de misilio de unirán 247.3 en condición 2x a 40 grados celsius 21 amperes como hemos visto en la tabla pero ese mismo cable a 60 grados celsius de temperatura anual promedio de trabajo en las condiciones de los ejemplos que les daba 60 grados celsius el factor es 0.57 o sea lo que dice la tabla lo multiplicamos por 0.57 21 amperes por 0.57 la intensidad admisible de ese cable 247.3 de 2.5 ahora en estas condiciones de instalación ya no es 21 amperes es 11.97 amperes se entiende entonces ahora no lo puedo proteger con una térmica de 16 aquí le tengo que poner una térmica de 10 entonces nada de ah esta tal térmica va con tal cable no tenemos que ver las condiciones de instalación la norma del cable la temperatura a la que va a estar sometido en general vamos a tomar 40 y si no menos para tomar el peor de los casos y según eso vamos a hacer cumplir eso vamos a poner una térmica que sea de un valor menor a lo que va a aguantar el cable en esas condiciones de instalación creo que está claro que más hay otra pregunta que surge siempre con esta tabla ahí si se fija tenemos el cable de 4 milímetros tenemos que en condición 3x 3 conductores cargados por ejemplo una cañería con un circuito trifásico 25 amperes soporta dice y el de 6 milímetros 32 amperes y justo justo existe una térmica de 25 justo lo que aguanta el cable de 4 en estas condiciones de instalación y justo también existe la térmica de 32 justo el valor que aguanta el cable de 6 milímetros en estas condiciones de instalación entonces siempre surge la duda un cable de un cable de 4 milímetros en una instalación trifásica lo puedo proteger con una térmica de 25 o estoy muy justo un cable de 6 milímetros lo puedo proteger con una térmica de 32 o estoy muy justo esas serían las preguntas que surgen siempre bueno les comento algo así como la norma IRAM MERCOSUR 247.3 e IRAM 62.267 que es su versión libre de helógeno la intensidad admisible de esa tabla está referenciada a 40 grados celsius de referencia la norma de las térmicas IS 6898 guión 1 porque es para alterna guión 2 es para continua saben que no es lo mismo cortar un cortocircuito en continuo que en alterna y la guión 3 recién salida del horno es para tanto alterna como continua esa norma esa norma tiene la intensidad asignada de referencia el calibre del que nosotros hablamos 25 20 16 32 40 etc está referenciada a 30 grados celsius de temperatura ambiente entonces así como el cable cambia cuando cambia la temperatura la térmica también cambia cuando cambia la temperatura una térmica de 16 es de 16 a 30 grados de temperatura ambiente en cambio a 40 grados va a saltar antes y saltar con menos sobrecarga entonces gracias a ese margen hay tablas de desclasificación por temperatura para térmica pero no hay tanto tiempo de ver todo eso aquí lo vemos en cursos aquí que doy con la asociación de Santiago vemos todo esto bien detallado ahí entonces lo que tenemos es que si está el sistema a 30 grados en un día que está a 30 grados este cable va a aguantar más la térmica de 16 va a ser de 16 pero el cable de 4 milímetros va a aguantar perdón la térmica de 25 va a ser de 25 pero el cable de 4 milímetros va a aguantar un poco más que 25 que lo que dice la tabla a 30 y a 40 grados bueno esta térmica de 25 a 40 grados va a saltar un poquitito antes va a ser una térmica de 24 como algo digamos y el cable de 4 milímetros va a aguantar 25 amperes entonces se van desplazando las dos curvas de tal manera que por más que este justito el valor que me dice la tabla hay un margen que siempre con precaución y con todas las condiciones de instalación que me dice la EAA pero hay un margen que hace que yo pueda poner una térmica de 25 para proteger un cable de 4 milímetros en una instalación trifásica o una térmica de 32 y el cable de 6 milímetros va a estar protegido también no sé si ha quedado claro este punto me gustaría que si hay alguna pregunta si tengamos un poco de retroalimentación a ver Emma ¿hay alguna pregunta sobre este tema? hay pregunta ¿los cables de aluminio bañados en cobro están prohibidos? bueno no estaría bajo ninguna norma esos son los 21.83 que salen ahora ¿a qué distancia consideras una tirada corta? bueno yo tomo 50 metros como referencia pero hay una caída de tensión hay unas tablas digamos hay unas tablas que que me da la EAA de la caída de tensión que son de ese centro en adelante en general porque yo tomo 50 como un margen caída de tensión vamos a ver una próxima una próxima vez ahí comenta sin embargo los cables de IRAM 21.83 siguen estando muchas instalaciones de visiles existentes y estaría bueno saber los valores para comprobar las protecciones si están bien dimensionadas generalmente no lo están está bien pero esos son los cables que se fabricaban bajo la norma IRAM 21.83 los valores igual son parecidos son muy parecidos en general la protección si no cumple no cumple para ninguno de las dos si cumple cumple para las dos pero hay sutilezas por ahí que por ejemplo el cable de 6 milímetros que era 31 y ahora es 32 o 36 32 mejor dicho entonces eso genera confusiones entonces me siguen preguntando de la distancia bueno yo tomo 50 metros en el caso de que en el origen de la instalación tenga buena tensión ¿no? hasta 50 metros de tirada en un sprint no me tengo que preocupar por la caída de tensión si le quiero meter 4 le meto 4 pero hay relaciones de costo y compromiso de calidad también este me dice y te falta la protección del toma que tendrías que poner de 20 amperes no sé de qué está hablando ah el toma corriente no necesariamente es de 20 amperes yo puedo tener un speed que venga con ficha de 10 amperes un speed que venga con ficha de 20 amperes o los de 4.500 frigoría, frío, calor o todos los de 6.000 algunos de 4.500 y todos los de 6.000 vienen síntoma corriente el speed porque se hace la alimentación directamente en la unidad exterior entonces no no estás protegiendo el toma lo que vos estás protegiendo es el conductor que va de la térmica hacia el área acondicionado a esa toma entonces el toma no es de 20 amperes en un speed puede ser toma de 20 toma de 10 según la ficha que traiga o puede no traer ninguna ficha y conectarse directo a la unidad exterior a la alimentación pero de todas maneras por más que traiga ficha de 20 los speed que traen ficha hasta 4.500 porque trae ficha ese consume mucho menos de 10 amperes consume entre 6 y 7 amperes y si es de 6.000 consume entre 9 y 11 amperes si es de 6.000 frigorías pero no va a tener ficha va a tener una conexión directamente de arriba no sé si ¿por qué no será aceptable un interruptor termomagnético de 20 para conductores de 2.5 para un circuito único de una sola cañería? no, nadie dice que no sería aceptable el de 20 también andaría simplemente porque yo sé que después termina no haciendo el conductor solo el de 20 también anda también cumple con la inequación para el ejemplo que hemos dado el de 16 y el de 20 los dos cumplen eso no se preocupe nada más que yo pongo el de 16 por una cuestión de margen de seguridad ¿por qué? porque si a veces la cañería no está como corresponde si está llena de cables y no al 35% máximo como dice la EA entonces ya no aguanta lo que dice la tabla y no hay factor de corrección que valga entonces el de 16 es por un margen para hacer un cálculo rápido no más si no, con el de 20 también anda muy bien seguimos recuerden recuerden de hacer las consultas en la parte de preguntas y respuestas el que tiene si, estaba leyendo esa parte yo si alguien ha escrito el de diálogo que son dos y no el que tiene uno solo que ese es solo para chatear porque no vamos a estar se pierde ahí la pregunta en si es solo chat ¿bien? por favor hagan preguntas y respuestas y podemos ir con David contestando todo ¿pararo? si David muy bien ahí vamos con el con el tipo energía ¿si? el IR el IR 21781 que se llama 2178 que puede ser multipolar o unipolar ¿lo ven ahí? entonces cuando por eso siempre aclaro cuando hablo de la aislación siempre le digo unipolar común porque también existe el unipolar tipo energía o sea tipo subterráneo o más llamados Sintenax también y también existen los cables de comando que son con muchos cablecitos numerados cuando tengo situaciones donde necesito identificar muchísimos cables ¿si? y se me acaban los colores bueno son todos cables del mismo color pero numeraditos que se usan comando o en buen buen riego automatizado y demás eso eran antes 2268 pero desde el 2015 están en la 21781 lo que estoy para hablar ahora vale para eso y también vale para la versión de todo esto libre de halógenos que sería con LSZH ¿si? como le decía libre de halógenos y baja emisión de humos opacos que estaría para este tipo de cables bajo la norma 6266 entonces ahí como va a ser el tema de la intensidad visible en la 771 del 2006 se habla de cables IRAM 2178 e IRAM 62266 tanto con aislación termoplástica que puede ser un PVC o puede ser un libre de halógenos pero termoplástico o aislación termoestable que sería XLPE o este o le tiene el reticulado digamos o también un LS0H pero termoestable que tiene otra temperatura de de trabajo y demás no nos vamos a flashear esto en las dos versiones puede haber de cobre o aluminio todos estamos dentro de esta misma norma ¿no? también puede instalarse cualquiera de todos ellos en aire que se toma 40 grados como referencia y en aire también puede tener bandejas y distintos tipos de bandejas o en cañerías y en terrado también puede tener en terrado en directo o en cañerías o sea tengo muchísimas condiciones de instalación para muchísimos tipos según todo este esquema puede tener muchísimas condiciones de instalación según el tipo de cable de todo eso que usemos entonces ahí estábamos en un problema en el año 2006 en un problema digamos si uno quiere hacer un cálculo rápido y se dedica a instalaciones no muy complejas ¿por qué? ¿cómo eran las tablas de intensidad admisible para este cable? tenía esta tabla para cobre por ejemplo para PVC en aislación de PVC y para instalación en cañerías en bandejas perforados o fondos sólidos otra para enterrado otra para enterrado directamente factor de corrección por temperatura de suelo distinta a 25 por resistibilidad térmica del suelo había 16 tablas para el tipo energía entre intensidad admisible y factor de corrección era muchísimo pero en la 770 del 2017 hay una sola tabla para el tipo energía el más llamado subterráneo o Sintenax ¿por qué? bueno porque está condensada las condiciones más normales que tengo el 2178-1 que es conductor de cobre el de aluminio casi no usamos en las condiciones de el ámbito de aplicación de este reglamento 770 aislación de PVC ¿sí? y no XLPE y además no están las bandejas aquí si quiero utilizar bandejas en una casa puedo pero me tengo que remitir a otra reglamentación no la de 63A la de unifamiliares no entonces ahí está todo condensado en una sola tablita hermoso ¿ven? entonces tengo aquí instalado en cañerías aquí tengo enterrado en cañerías aquí directamente enterrado ¿sí? para el cable tipo energía y fíjense la intensidad admisible un cable de 2.5 un cable de 2.5 ¿se acuerdan que era 21 el unipolar común 21 y 18 según si tenía dos o tres conductores cargados bueno aquí es 20 en cañerías pero es 29 la intensidad admisible si está directamente enterrado el cable 2.5 entonces o el cable de 6 milímetros que se usa mucho del pilar a la casa fíjense también depende de cuánto recorra en el aire pero si ven el cable de 6 milímetros no es 36 o 32 amper cuando está enterrado cuando está enterrado fíjense lo que aguanta 65 amper entonces siempre me tengo que fijar las tablas que corresponden a la norma del cable y a las condiciones de instalación nada de esa regla práctica de 4 amper cada milímetro cuadrado o 6 amper cada milímetro cuadrado eso no existe eso es densidad de corriente del cobre y en realidad depende de mil cosas más como entonces pero al principio aquí es lo mismo me voy a esta tabla me fijo la intensidad admisible en las condiciones de instalación le aplico factor de corrección si es necesario si no no y me fijo que se cumpla que el valor que lo que va a aguantar el cable sea mayor que el valor de la térmica y que el valor de la térmica sea mayor que la corriente que voy a tener en condiciones normales en el circuito ¿estamos? entonces aquí terminamos acá vamos a terminar la primera mitad de la charla ¿sí? que es lo que es conductores y protecciones ahora vamos a hablar un poquitito de tableros y cómo son las protecciones en los tableros así que para esta primera mitad ahí si Emma si me puedes leer alguna pregunta que te haya parecido interesante ¿estás? sí, sí a ver si no otra voz también no, acá preguntan sobre la cadena de tensión para 100 metros de cable de cobre de 6 milímetros bien ¿de qué norma? pero bueno no importa en realidad hay un cálculo rápido que no depende ahí de la norma del cable que lo vamos a ver en la clase que viene en la clase que viene que es confirmar entre martes y miércoles entre otras cosas vamos a ver cálculo de caída de tensión ¿sí? en 100 metros tienes bastante caída de tensión cuando el aire arranca siempre tenés un pico de arranque siempre dicen eso sí hay que tener que hay que tener en cuenta bien lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente un motor la corriente del motor bloqueado es la que podemos tomar para los que hacen refrigeración deben conocer esto es la que hay que tener en cuenta pero en el sentido práctico entre 5 y 7 veces la corriente nominal es lo que va a consumir en el arranque ahora si multiplican por 5 o por 7 en el peor de los casos la corriente del aire van a ver que se va mayor a 16 por ejemplo la térmica pero la térmica de 16 curva C ustedes saben que la curva C es el disparo instantáneo es entre 5 y 10 veces lo que dice la térmica o sea lo que considera la térmica como cortocircuito la curva C es hasta 5 desde 5 veces en adelante ya me puede detectar como un cortocircuito 16 por 5 es 80 amperes si ustedes multiplican los 9 amperes del aire acondicionado por 10 por 5 digamos a 7 le va a dar menor que esos 80 amperes entonces eso así como hay un consumo hay un hay un pico en el arranque también hay una tolerancia en la térmica no es que la de 16 porque un milisegundo tenga 16,1 amperes y asalta no es así tiene unas curvas entonces todo está calculado una térmica de 16 no le va a saltar en un arranque de un split hablo de split no de ventana que eso pueden consumir lo que quieran depende de los años que tengan y demás pero un split de hasta 6 mil frigorías quédense tranquilos que la térmica de 16 no le va a saltar en el arranque si está solito si lo hago independiente por cuestiones de digamos de comodidad pero si yo pongo una misma térmica varios aires lo puedo hacer no está prohibido por reglamento como creen algunos pero ahí ya tengo que empezar a calcular lo de hoy es dimensionamiento práctico rapidito si eso era un dimensionamiento práctico como porque se llevan algo concreto dice Gabriel Farías muy claro porque hay un mito de que los aires acondicionados van con 4 milímetros y no se hable más ¿cuántos instaladores de oído hay? bueno si existen muchos lamentablemente conductores cargados si no me equivoco son de distintos circuitos y no de diferentes fases ¿puede ser? no ahí también hay una tabla de intensidad mensil si hay más de un circuito en una misma cañería que se puede poner más de un circuito en una misma cañería pero se tienen que cumplir ciertas condiciones ahí los conductores cargados se refiere a que puede ser que yo tenga la fase y el retorno por ejemplo de un mismo circuito o puede tener fase en el caso de iluminación o puede tener fase y neutro de un toma corriente la corriente el hecho que sean distintas fases lo que va a cambiar es el fasor de corriente digamos que como saben las tres fases están desplazadas 120 grados y demás pero a lo que es calentamiento de un cable no importa el fasor porque está al cuadrado ustedes saben que es I cuadrado por R el calentamiento por efecto Joule como esa I que es la corriente está elevada al cuadrado ahí no importa el carácter el signo digamos no importa el carácter fasorial de la corriente entonces no importa si es una fase si es la otra 10 amperes para calentar un cable no importa si es la fase 1 o la fase 2 o la fase 3 o el neutro le provoca un mismo calentamiento a un determinado cable hay un cálculo como para conductor a temperatura pero para protección punto suspensivo existen tablas de desclasificación para las temperaturas para las térmicas para temperatura 50 de 30 eso existe sí bueno en fin ¿qué estabas por decir más? perdón como para reforzar un concepto que acá pone bueno entonces vos decís que el cable mal llamado subterráneo se puede engrampar sobre pared por arriba de 2 metros y medio de altura sí mientras la pared no sea de material combustible mientras la pared no sea de material combustible y lo ponga a más de 2 metros y medio de altura el reglamento permite colocar el subterráneo sin cañería directamente con gran pica es el único con el que puede hacer eso ¿a qué le llamamos material combustible? ¿a qué le llamamos material combustible? bueno una pared que tenga un revestimiento de machimbre o una cabaña no lo vamos a hacer pero si tenemos claro si tenemos madera no lo vamos a hacer es un poco se entiende que si una pared de revoque grueso de carga reforzada no es combustible en ese aspecto en ese caso habría que poner un caño ¿verdad? habría que poner un caño bien las bandejas entonces aquí voy a hacer esto es algo rapidito tengo el medidor esquemáticamente el cable que va del medidor al tablero principal se llama línea principal esto todavía es distribuidora por más que nosotros dejemos este cablecito para ello y de ahí para adentro tenemos la instalación interna de la casa bueno aquí el tablero principal que saben que este símbolo no importa cuántas térmicas tiene si tiene una o muchas muchos diferenciales muchos protectores de todo tipo el primero que se encuentra la energía eléctrica cuando viene el medidor ese se llama tablero principal y cualquier otro que se deriva ahí se va a llamar tablero seccional y eventualmente subseccional también se le puede llamar si tengo otro nivel entonces los circuitos cómo se llaman esto lo digo porque el idioma de la ea me habla todo el tiempo circuitos seccionales circuitos terminales y no se sabe de qué estamos hablando tengo que pensar en el tablero que estoy alimentando la línea principal el tablero principal está alimentado por la línea principal si tengo un tablero seccional la línea que alimenta a eso se llama circuito seccional y si ya tengo directamente los consumos ya sea los tomacorrientes o los consumos de instalación fija como las lámparas o motores que los conecte directamente sin ficha eso se llama circuito terminal cuando ya voy del último tablero al consumo se llama circuito terminal entonces si estoy entre dos tableros se llama circuito seccional este también es un circuito seccional si estoy de si estoy yendo al consumo ya se llama circuito terminal entonces hay un concepto este es un tablero principal hay un concepto denominado interruptor de cabecera ¿qué es el interruptor de cabecera? es una palanquita cualquiera sea esta que mirando de frente a la izquierda la primera que yo me encuentro si yo la bajo me tiene que cortar todo el tablero tiene que desenergizar todo el tablero y ese es el concepto de interruptor de cabecera porque muchas veces hay una práctica de cortar por filas que este me corto todo esto y que este me corto todo esto pero no yo tengo que tener en algún lado una termomagnética recomendablemente aquí un interruptor de cualquier tipo digamos que vamos a ver cual puede ser que con una sola maniobra se desenergice todo el tablero porque ante una emergencia no podemos estar eligiendo y ver que parte cortaba que fila eso sería interruptor de cabecera el interruptor de cabecera en un tablero principal que ya sabemos lo que es tiene que ser un interruptor automático termomagnético en el caso de domicilio en general vamos a tener un PIA es un interruptor automático las térmicas para el rendimiento sino también puede ser un caja moldeada mientras sea termomagnético en el caso de industria vamos a tener por ejemplo podríamos tener caja moldeada pero este el interruptor de cabecera solo puede ser no puede ser un diferencial ahí solo puede ser un pequeño interruptor automático termomagnético en el caso de domicilio en el tablero seccional en un tablero seccional ahí el interruptor de cabecera puede ser ¿qué cosa puede ser ese? bueno puede ser un una térmica puede ser un diferencial o puede ser otro tipo de elemento mientras sea apto para maniobrar por personal no capacitado por ejemplo existen seccionadores no los fusibles que depende de la velocidad del operador sino cositas que parecen mucho a una térmica se parece mucho a una térmica pero si vemos el símbolo realmente es algo que es una palantita que abre y cierra nomás y no salta ante el cortocircuito ni ante sobrecarga ni ante fugas ni nada entonces eso también se puede usar en un tablero seccional como interruptor de cabecera y es una opción para obtener continuidad de servicio en el caso de este en el caso de que salte de que haya un problema en esta línea digamos que no no me deje fuera de servicio todo el tablero y salte solo esta por ejemplo pero bueno esto de selectividad es todo un tema también es como para otro curso para un curso no como una charla pero es para que se entienda porque muchas veces está el mito que si va primero la térmica se va primero el diferencial en un tablero principal sí o sí lo primero que se tiene que encontrar la energía cuando viene del medidor es algo que sea termomagnético en el seccional ahí puedo tener un diferencial o una térmica eso para resumir las explicaciones se las doy después en YouTube o en otro lado porque no hay tanto tiempo otra un pequeño interruptor automático termomagnético lo que le llamamos la térmica se puede alimentar por abajo se puede alimentar por abajo y esto es un fragmento de la EA página 150 de la EA 771 existe el mito de que la térmica se tiene que alimentar sí o sí por arriba esto viene de las viejas térmicas tipo americanas esas negras grandes que tenían una dirección digamos había que alimentar sí o sí por arriba esas térmicas ¿por qué? porque el poder de corte por una cuestión del apagado del arco en el cortocircuito disminuía si lo metíamos por abajo la energía pero en las térmicas de la EA 6898 da lo mismo el funcionamiento por arriba o por abajo se recomienda por seguridad no por funcionamiento como está la costumbre ya y uno cuando baja una palanca espera si bien hay que medir cuando uno baja una palanca espera que abajo no haya energía y arriba sí se recomienda alimentar por arriba pero por una cuestión de seguridad y no de funcionamiento entonces también se alimentará se admitirá la alimentación por bornes inferiores en ese caso se exigirá que pongamos un cartel que diga precaución alimentación por bornes inferiores esto vale tanto para las técnicas como para este digamos las DIN como para los interruptores en caja moldeada ya sean electrónicos o termomagnétricos ¿se puede alimentar por arriba o por abajo? terminamos con el mito de que sí o sí hay que alimentar por arriba se puede alimentar por abajo funciona igual pero tenemos que poner un cartelito en ese caso que diga precaución alimentación por bornes inferiores a veces por una cuestión de clavado de cableado me queda más cómodo por abajo y bueno hay que hacerlo a veces así bien hablando de tableros y de lo que vamos a elegir como corte hay que cortar todos los polos si es monofásico el tablero hay que cortar fase neutro si es trifásico con neutro hay que cortar todos los polos y el neutro nada de hacer neutro pasante y hacer estas que tenemos aquí lo que pasa es que si el neutro se llega a cortar solito tenemos un problema pero si lo cortamos todos juntos no hay ningún problema esto para que se fijen este es un instructor tipo puerta de horno como fusible esto que es un soporte de bornero y lo usan como bornera esto está muy mal esto es un soporte de bornera no es una bornera y aquí lo que estamos haciendo es no querer cortar el neutro esto sale una fortuna y como les digo siempre dejamos de echar la culpa que el cliente es rata a veces gastamos muchísima plata e igual lo hacemos aquí está otra aquí podemos identificar al neutro siempre no por el hecho que sea celeste porque pone cualquier color de la salida pero tenemos todos estos soco trocos ahí por no querer cortar el neutro termina haciendo un nudo con el neutro que provoca igual que provoca calentamiento bien ¿por qué hay que cortar todos los polos? fíjense si tengo una térmica unipolar y aquí arriba alguien me intercambia por cualquier motivo tiro una pared corto un cable nos falta el técnico canchero que dice la terna no tiene polaridad sí pero nos da lo mismo tocar fácil que tocar neutro aparte a veces si tocamos el neutro podemos recibir una descarga en ciertas condiciones y puede ser mortal no siempre el neutro es poco peligroso eso tenganlo en cuenta pero hablando en general decimos ah corto la fase bajo la termomagnética me pongo a cargar el tomo corriente pero resulta que no estaba cortado la fase sino que estaba neutro por algún motivo que yo le digo que agua arriba alguien ha invertido o la distribuidora les ha cambiado el medidor y lo ha puesto al revés o lo que sea ahí vamos a bajar esta térmica vamos a ver que no hay tensión digamos que se ha cortado el tomo corriente y una persona puede meter mano ahí y está el neutro que creen que el neutro está la fase ahí esperando entonces si tengo cortes bipolares y alguien invierte o esto está invertido bajo la palanca y aquí abajo no hay energía así que no me importa si aquí arriba ha habido algún error o si alguien ha cambiado en un tablero o algo arriba la polaridad o algo entonces por eso es que se hace bipolar entonces los elementos de protección deben cortar todos los polos entonces ¿para qué sirve la termo magnética unipolar? esta sirve solamente como reemplazo de las teclitas de los interruptores de efectos si yo quiero prender luces desde un tablero por ejemplo puedo poner unipolar para prender distintas luces pero todas esas unipolares deben valer de una bipolar de protección la unipolar no es protección ¿sí? hay que tener cuidado con las térmicas económicas ¿sí? que a veces se pierde la maneta que me unen las dos entonces podemos tener una situación parecida al corte unipolar puede dispararse una sola o puede bajarse en distintos tiempos puede bajarse las dos cuando estoy accionando manualmente y tengo un problema que ya lo vamos a ver tengan paciencia que esto ya termina entonces en el caso de marcas carísimas digamos tenemos el enclavamiento interno donde están unidas por dentro las dos térmicos unipolares en el caso de rocker tenemos un precio bastante competitivo pero la la unión de estas palancas aquí afuera no se pierde porque no es el mismo sistema tiene un sistema muy bueno rocker donde no se va a perder esta maneta que se conecta a los dos no sé si mi pantalla está activa pero ahí ven la maneta de rocker que no es como la otra que se desliza y hace cae esa tiene unas trabitas espectaculares bien ahora ¿cuál otro? así como no cortan el neutro algunos otros cortan el neutro por separado eso es lo malo no es que sea malo cortar el neutro sino que es malo cortar el neutro por separado aquí fíjense presten atención a esta unipolar después yo voy a hacer que esta se baje ¿por qué? bueno sea por una sobrecarga o sea porque una persona viene todos los días y prende o apaga primero la unipolar y después esto sería lo que sucedería tenemos cargas monofásicas que salen de un tablero trifásico donde hay una tripolar para las fases y hay una unipolar para el neutro aquí el circuito de iluminación está colocado en la fase 2 y esto está colocado en la fase 3 este motor ventilador o lo que sea es un ejemplo ¿por qué no hay que hacer esto que está aquí? fíjense lo que sucede si esa térmica cae si esa térmica se dispara esto que era neutro este cable este cable celeste que era neutro ya no es neutro ahora está flotante y toda esta parte es un puente que se me hace entre la fase en este caso la 1 y la fase 3 y que tenemos las lámparas y los motores en serie a 3.80 porque esa es la diferencia de potencial entre dos fases distintas ¿verdad? y vemos que empiezan los motores a humear y a andar mucho más rápido y a parpadear las luces y a hacer un quilombo cuando sucede eso entonces no se hace eso se corta el neutro pero siempre con la misma palanca que las otras o sea tetrapolar el corte o bipolar en el caso de una monofásica donde no vamos a tener este problema pero podemos tener problemas anteriores digamos si es un bipolar entonces hay que cortar todos los polos porque tenemos un puente aquí que se hace entre las dos fases y quedan estas dos cargas en serie a 3.80 pero si aquí tengo en paralelo muchas lámparas o muchos motores saben que en paralelo la resistencia se hace menor entonces más short todavía va a ser la corriente aquí y más se me van a quemar los artefactos y las lámparas ¿da? entonces también tengo que tener cuidado si tengo fusibles si vienen viviendo y no está permitido si tengo una situación en industria no tengo que poner fusible en el neutro porque se puede quemar el fusible en el neutro a menos que ese fusible sea con un mecanismo de percutor que me corte también o me haga salir del servicio los de las fases si no no le pongamos fusible en el neutro esto es incorrecto esto es una técnica carísima un gabinete de chapa carísimo un cable tipo energía de una sección bastante considerable y hemos gastado una fortuna y lo hemos hecho mal entonces no siempre es más caro hacerlo bien hubiéramos gastado la misma plata si aquí poníamos una tetrapolar y esto está mal y cuántas veces hemos visto esto bueno no les quito más tiempo les agradezco mucho a todos espero que se haya hecho medio larguito pero espero que les haya gustado y los esperamos en la próxima charla es más no sé si o Pato no sé si hay tiempo para responder algunas preguntas sí, sí hay un poquitito de tiempo sí, sí bien perfecto vamos a ver si hay estas ya las han respondido factor de porcentaje la temperatura de referencia sería el servicio meteorológico sería la de del medio del cable o la temperatura dentro del caño por ejemplo bueno eso es vamos a tomar una especie de temperatura anual promedio cuando ha tomado esto la EA dice que en el ámbito de aplicación del ENREC vamos a suponer EDENOR EDESUR EDELAP se toma 40 en Santiago tomamos 40 no hay problema por ahí hay un ambiente en particular por cierto hay ciertas condiciones de instalación donde hay hornos calderos o distintas cosas que generan calor y podemos tomar un cálculo más conservador y tomar una temperatura distinta de 40 en 40 andamos bien en condiciones normales en todo el país no es porque un día he hecho 50 grados en mi provincia yo voy a poner para 50 no es una cuestión una especie de promedio digamos pero es en el ambiente en el que está el cable por eso es importante no llenar el caño con muchos cables tiene que respirar tiene que disipar el calor ese cable generado por efectos yul ahí se ve el cartel de unas preguntas que hiciste vos para ver si se fueron entendiendo algunas cosas recuerden de hacer las preguntas por la parte de preguntas y respuestas y no por el chat y quédense que ahora después Pato les va a enviar creo que es cuando termina la charla se les va a activar para hacer unas preguntas y ahí van a participar de las 5 órdenes de compra ¿bien? bien dale permíteme 3 3 preguntitas más que quiero responder sí, sí, sí obvio dudas muy comunes el cable tipo Taché dice no está aprobado tampoco para la interconexión de equipos split para la interconexión si es hasta 3 metros yo puedo considerar como instalación móvil por lo tanto podría ir el split si es más de 3 metros se considera esa interconexión como parte de la instalación y por lo tanto le caben todas las restricciones para instalaciones fijas y por lo tanto ya tendría que poner el 2178 o el 62 o el 67 ¿sí? hasta 3 metros de separación de cable entre unidad interior y exterior puedo poner tipo Taché porque ahí considero instalación móvil si no ya lo considero fija dice David hay un coeficiente creo que es 1,4 sobre la I nominal de la térmica para su disparo bueno eso tiene que ver con la IS 6898 de las térmicas y tiene que ver con esa tolerancia en el caso de sobrecarga que es 1,3 bueno son distintos factores que no es la curva de la que yo hablaba lo de 5 y 10 que yo hablaba era en el caso de cortocircuito lo que me está diciendo es sobrecarga existe eso sí excelente explicación puedes ampliar un poco sobre la protección en continua bueno a ver un cortocircuito en continua por eso tengo mucho cuidado con la instalación de vehículos yo he conocido vehículos que se han incendiado no voy a dar nombre de la empresa nada colectivo a larga distancia que se han incendiado por no hacerme caso que las protecciones que hay que ponerle por ejemplo al aire acondicionado de un colectivo no son las mismas depende de la parte del colectivo en la que esté no es lo mismo en la parte continua que en la de alterna porque la alterna ustedes saben que va bajando no sé si me ven en el video pero son 50 ciclos por segundo y en algún momento pasa por cero en la alterna cuando pasa por cero termino de extinguir el arco eléctrico si soy una térmica digamos en cambio si es continua no tengo esa onda senoidal entonces nunca pasa por cero la corriente y en un cortocircuito es mucho más difícil de apagar ese cortocircuito para continua que para alterna estamos bueno ahí este este vamos pasando el quiz David con tus preguntas ya tenemos 47 respuestas van a aparecer al final seguimos seguimos si bien bien dice que área libre en el interior del tubo está normalizada por la disipación de calor el área libre es 35 el área libre es 65% 35% como máximo es lo que tengo que ocupar del caño y en las distintas reglamentaciones eso vamos a ver en detalle cuando veamos caída de tensión también en la clase que viene vamos a ver este cálculo que vos me estás preguntando además de caída de tensión el área libre son distintas tablas que yo tengo que porque porque 2,5 milímetros cuadrados por ejemplo de un cable es la sección nominal del cobre si no incluye la aislación entonces hay una tabla que me da incluida aislación cuánto es pero en definitiva cuántos cables de 2,5 puedo poner en un caño de 22 milímetros o 7 octavos como máximo y si el caño es de otro tipo cuántos cables le puedo meter como máximo para saber que no estoy superando el 35% todo eso está en los reglamentos y lo vamos a ver en la clase que viene junto con caída de tensión dice se llamó LS0H o LS0H bueno no sé a qué se refiere con eso capaz que quiere decir LS0H o LSZH la Z es de 0 le puedo llamar LS0H con el número 0 o LSZH Low Smog Zero Halogen baja emisión de humos opacos y este libre de halógenos los halógenos si se acuerdan la tabla periódica de los elementos está el flúor el cloro el romo yodo el PVC es policloruro de vinilo por ejemplo cuando el PVC se quema aproximadamente bueno hay un alto porcentaje que se convierte en ácido clorhídrico que es un gas muy venenoso y además es opaco el humo del PVC tiene muchísimas cosas el PVC provoca para hacerlo corta es eso entonces dificulta la evacuación por dos motivos porque no veo la salida y porque genero caos porque a la persona se le están quemando las vías respiratorias los bomberos tienen un dicho muy feo pero es muy ilustrativo que dice el fuego quema cadáveres o sea lo que quiere decir es que ante un incendio las personas no mueren quemadas han muerto asfixiadas muchísimo antes hasta que le ha llegado el fuego David perdón vamos a dar por finalizada la votación y si te parece la pongo para que todos lo vean ahí comparto los resultados y si querés dar las respuestas correctas a ver bien todavía no lo estoy viendo los resultados tengo que ir a alguna pestaña o me aparece al frente te tiene que aparecer ahí a ver pongan en el chat si a todos le aparece a mí no me está apareciendo por el momento no apareció si aparecieron las preguntas de David no pregunto a nadie bueno a ver la primera pregunta era la intensidad admisible de un conductor unipolar de 1.5 es 13A entre 14A y 15A o ninguna es correcta ¿cuál es la respuesta? bien estaría bueno ver el porcentaje de personas que han contestado el 47% respondió entre 14 y 15 bien esas personas han respondido correctamente también podría haber podrían haber dicho que depende de la norma del conductor ¿sí? y de las condiciones de interacción de temperatura ambiente pero las personas que han dicho 13A es porque están acostumbradas a la tablita que yo he dicho que no hay que compartir más ¿sí? la del IRAN 2183 ese tenía el 1.5 el cable de 1.5 tenía 13A y lo he puesto a propósito porque sé que mucha gente todavía está usando la tabla 2183 y han pasado 17 años en la que está en vigencia la 2473 que es la tabla que hemos conocido ¿está? exacto sí, o algo que no se podía aclarar era multiple choice está bien un PIA polar C32 ¿protege un conductor de país? ajá un PIA polar de 32A el 58% respondió depende de la temperatura bueno esa es una pregunta capciosa está bien puede depender de la temperatura en el caso de que tenga 40 grados ¿sí? en el caso de que yo tome a 40 grados y ponga la térmica de 32 como hemos visto la térmica de 32 si es monofásico el circuito el cable de 6 aguanta 36 entonces la térmica de 32 lo protege porque es anterior si es trifásico 32 y 32 el ejemplo que hemos visto por eso le daba esa pregunta capciosa ¿sí? la térmica de 32 protege a un unipolar común en condiciones de 3 conductores cargados si la protege este porque por más que pareja que está justo 32 amperios lo que aguanta y 32 amperios la térmica hay una desclasificación por temperatura que va a hacer que esté protegido como lo decía otra pregunta en un tablero principal el interruptor de cabecera debe ser el 91% respondió un interruptor termomagnético muy bien han contestado bien que es lo que hemos visto casi al último en un tablero trifásico 3F más N el interruptor de cabecera bueno perdón hacer aclaración porque yo puedo tener un tablero trifásico que me maneje motores trifásicos y no necesitar neutro puedo tener un tablero sin neutro y con 3 fases por eso aclaro un tablero trifásico más N ¿cuál debe ser el interruptor de cabecera y el 95% respondió tetrapolar muy bien perfecto aquí hay una pregunta dice José un ITM un interruptor de termomagnético alimentado por la parte inferior ¿protege por cortocircuito y sobrecarga el conductor de alimentación? no la térmica protege aguas abajo no mira para arriba ¿si? ante sobrecarga la corriente de sobrecarga está simultáneamente en todo el circuito entonces podríamos decir que sí pero ante cortocircuito vamos a dar el ejemplo del aire acondicionado yo tengo la térmica que la tengo en el tablero la tengo que tener voy de esa térmica salgo con un cable hacia el tomacorriente del aire acondicionado por ejemplo ese cable que va de la térmica al tomacorriente es el que estoy protegiendo la térmica tiene que estar al principio del cable y no al final del cable ¿por qué razón es esto? porque si tengo una sobrecarga igual lo protege al cable pero si tengo un cortocircuito por ejemplo en el aire acondicionado o en el tomacorriente en sí imagínense esto ¿de dónde sale la energía si se toca fase y neutro por ejemplo y tenemos un cortocircuito? la energía no se genera en el punto donde se han hecho contacto sino que viene desde la fuente de alimentación hacia el punto donde se han hecho contacto entonces en este caso sería el transformador que tengo en la vereda de mi casa la energía va a ser como un tsunami de electrones vamos a decirlo así que viene del transformador hacia el punto donde se ha tocado fase y neutro en un cortocircuito entonces tiene un recorrido como una manguera que estaba vacía y abre un caño de golpe tiene un recorrido hacia el punto de falla entonces se tiene que encontrar con la térmica que la térmica abra el cortocircuito y nunca pasa ese cortocircuito por el cable en cambio si yo pongo la térmica al final del cable como ponen algunos no está protegiendo para atrás ¿por qué? porque si hay un cortocircuito esa energía que yo les digo pasa por todo el cable primero y recién se encuentra con la térmica y hasta eso ya lo ha dañado el cable entre el segundo entonces el cortocircuito se derrite entonces no sé si está clarito pero la térmica protege aguas abajo si alguien le discute eso usted dígale ah entonces yo con la térmica del pilar protejo todos los cables de la distribuidora desde el norte desde el sur desde ese no, no protejo para atrás ¿verdad? protejo desde la térmica para abajo ¿se entiende? entre sobrecarga la corriente simultáneamente en todo el circuito en todo el circuito pero ante cortocircuito podemos pensar que hay un tiempo en el que la energía va desde el transporte transformadora hacia el punto de la falla si pensamos en ese recorrido vamos a entender por qué va primero la térmica y después diferencial por ejemplo bueno creo que suficiente por hoy hay varias preguntas que las vamos a ir contestando y las vamos a ir enviando así que bueno gracias David gracias Pato ya vamos a ir cerrando gracias a todos gracias Emma cualquier otra consulta que les quede o mismo si necesitan el certificado del seminario del día de hoy pueden enviar un correo a marketing arroba rocker.com.ar es el mismo correo donde les llegó la invitación ¿sí? ahí pueden hacernos cualquier consulta y solicitar el certificado las charlas de hoy se van a mandar en pdf les van a llegar a correo al finalizar aquí la reunión van a poder responder la encuesta del seminario del día de hoy y de forma automática al responder les va a llegar el material por mail o mismo al finalizar en el agradecimiento tienen un link para descargar el material ¿sí? muchas gracias a todas gracias a todos sé que hay que hubo muchos clientes que estuvieron viendo la charla mucha gente de la construcción bueno gente de todo el país también de afuera instaladores sobre todas las cosas así que bueno gracias por compartir este tiempo con nosotros estamos acá cada uno en su casa desencerrados y esto nos hace estar un poquitito más juntos gracias gracias porque también sé que muchos estuvieron compartiendo la información de la charla de hoy hubo mucha gente que tampoco pudo estar ingresando así que vamos por eso es que vamos a seguir haciendo esto y bueno nada un poco eso como agradecen y veo que ponen que estuvo buena la charla tanto la anterior como esta es bueno agradecerles a ustedes por haber compartido y haberse también tomado el tiempo más allá de que no haya mucho para hacer hay gente que está aquí eligiendo entre 3 o 4 webinars que había al mismo tiempo así que bueno gracias por estar aquí y no con otra gracias está subiendo la foto de las charlas y las comparten en las redes algunos nos arrogan así que bueno nada gracias genial y está bueno eso de que se vaya a caer sumando más gente porque eso hace que sigan las charlas activas así que bueno les agradecemos a todos y la próxima charla Pato cuando sería la próxima charla va a ser el martes estén atentos que vamos a invitarlos por mail y también en las redes sociales y lo mismo el sorteo del día de hoy nosotros sorteamos en todos los seminarios que damos órdenes de compra en esta oportunidad vamos a sortear 5 órdenes de compra de mil pesos y también el sorteo lo publicaremos en nuestras redes sociales así que síganos y no los vamos a defraudar bien si yo vi que estuve viendo que quienes ganaron la otra vez yo no gané así que espero ganando esta vez que necesito cosas ahora que uno está viste en casa se pone a arreglar y hacer esas cosas tal cual en mi caso yo en casa después la gente que nos está viendo y escuchando las usa después para trabajar cuando podamos cuando podamos volver Colombia está atento a una capacitación presencial me voy a Colombia no tengo ningún problema yo tampoco bueno muchas gracias a todos y cortamos por el día de hoy no se olviden de responder la encuesta así les llega el material gracias 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 chao gracias gracias Gracias.